Todos pasamos por momentos difíciles, pero si de algo estoy convencida es que dentro de todos y cada uno de nosotros hay un sol que no se extingue jamás. Esto se llama Sal el Sol, y dices. Hice besar, que me duele los labios, mira que miedo nos hizo cometer estupideces, nos dejó soltos y ciegos, tantas veces. ¡Suscríbete al canal! Sal el Sol 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 ¡Gracias!